Esta hermosa celebración de esos tebitas inovidables de los grandes recuerdos para ti a través de la magia digital de Carlos y sus teclados ¿Por qué no andes a ver que te amo, vida mía? ¿Por qué no he de decirlo, si fundes tu alma con el alma mía? ¿Qué importa si después me ves llorando un día? Si acaso me preguntan, diré que te quiero mucho todavía Se vive solamente una vez Hay que aprender a querer y a vivir Hay que saber que la vida se aleja y nos deja Llorando y mira No quiero arrepentirme después De lo que pudo haber sido y no fue Quiero gozar de la vida Teniéndote cerca Teniéndote que muera Música Porque no andes a ver que te amo, vida mía ¿Por qué no he de decirlo, si fundes tu alma con el alma mía? ¿Qué importa si después me ves llorando un día? Si acaso me preguntan, diré que te quiero mucho todavía Se vive solamente una vez Hay que aprender a querer y a vivir Hay que saber que la vida se aleja y nos deja Llorando y mira No quiero arrepentirme después No quiero arrepentirme después De lo que pudo haber sido y no fue Quiero gozar de la vida Teniéndote cerca Teniéndote que muera De los rimitos sabrosos Como siempre también De los grandes recuerdos El tema Amar y vivir con todo cariño Para los corazones enamorados en esta tarde también